¿Qué es el tema de Ericsson? El tema de Ericsson era ficticio, porque en realidad la filial española debería estar perdiendo dinero y si parecía que ganaba era porque la matriz le vendía a un precio de transferencia más barato, con lo cual el beneficio se producía en España, pero que ese precio de transferencia no era real. Entonces esto me empezó a disparar las neuronas y empecé a pensar, bueno, sería interesante, primero, se me ocurrieron muchas cosas que han hecho que esta mesa redonda sea un poco popurrí, pero está bien, porque son muchas cosas que todas están interconectadas. En primer lugar, definir muy bien qué es un ERE, entonces para eso vamos a tener, y que nos explique cuáles son sus peculiaridades y demás, para eso vamos a tener a Eduardo Gómez de Enterría, que es miembro del bufete Sagardoy y por tanto es el representante del mundo profesional que está en esta reunión, en esta mesa redonda. Después, a mí me llamó la atención también pensar por qué había veces que un juzgado decía que no a un ERE y en cambio, y a lo mejor con circunstancias parecidas, y en cambio había otros juzgados que decían que sí a un ERE parecido, y me parecía que esto era un problema, o podía traer inseguridad jurídica. Y entonces, pues le pedí a Antonio Martínez, profesor de la universidad, que nos ilustrase sobre este tema, y estamos encantados de que esté aquí, de que nos haya dicho que sí. Luego, me pareció interesante el ilustrar cómo a través de los precios de transferencia, o a través de qué mecanismos, las empresas que operan en distintos países, pueden jugar con colocar el beneficio en un sitio u otro, en un país u otro, cuál es la fórmula o la forma contable de hacerlo. También en todo esto, me surgió la idea de que podíamos hablar también de un tema que todo el mundo habla, pero que es importante tal vez definir qué es exactamente, porque todo el mundo habla de los paraísos fiscales o de los centros offshore, pero a veces se habla un poco sin tener muy claro qué son los paraísos fiscales, y para esto nos va a hablar Sofía Borgia. Lo que pasa es que va a haber un cambio de orden. Antes que Sofía Borgia, va a hablarnos de los convenios de doble imposición, exponiéndonos un caso real o varios casos reales del Reino Unido, y nos va a hablar la profesora Zulema Calderón, todo el tema de la doble imposición y cómo evitar la doble imposición. Después vendrá Sofía Borgia con el tema de paraísos fiscales, perdón, el nombrado que iba a hablar Beatriz Duarte sobre el tema contable y cómo se podía contablemente hacer para que el beneficio estuviese situado en un país u otro. Sobre ese tema nos va a hablar Beatriz Duarte, la profesora Beatriz Duarte. Y luego acabaré yo un poco dando mi versión o mi opinión o mi punto de vista sobre la ética de los paraísos fiscales, desde un punto de vista y otro, y del tema de la fijación del beneficio en un sitio u otro. Y después, lo más interesante de todo, después de todo esto habrá un turno de preguntas, comentarios, hasta que a las dos y media acabemos esta sesión. Yo creo que efectivamente puede ser algo interesante y por lo tanto vamos a empezar. Y esperemos, estoy seguro, de que así será con la calidad de ponentes que tenemos, exceptuando a quien les habla. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces empezamos con Eduardo. Tienes la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarnos a esta mesa, que yo creo que es muy interesante precisamente por eso, por lo variopinto, ¿no? Porque casi siempre estos temas se tratan o desde un lado o desde el otro, ¿no? O desde los abogados laboralistas o desde los economistas, pero nunca se mezcla un poco todo eso. Con lo cual yo creo que el resultado puede ser bastante bueno, por lo menos para entender de una forma práctica todas estas materias. Cuando me planteaba cómo explicar qué es un ERE, tengo que hacer un pequeño análisis histórico y de la institución del despido en sí mismo, porque si no es muy difícil entender si entro así a bocajarro que se diría con el tema de los EREs. Entonces, yo situaría, por hacerlo de una forma muy práctica, me haría la idea de que hay dos grandes tipos de despido, dos grandes tipologías de despido en el ordenamiento jurídico español, que es, uno, el despido disciplinario, que es aquel que se justifica en motivos, como su propia palabra dice, disciplinarios, el trabajador ha incumplido alguno de sus deberes y otro gran tipo de despido, otra institución de despido, que sería el despido por causas objetivas. Aquel que no está tanto basado en una actitud del trabajador, en un incumplimiento del trabajador, cuando en la situación objetiva que se produce en el mundo de la empresa. Dentro de ese despido objetivo, la norma define cuatro grandes fórmulas o cuatro grandes causas en las que se puedan parar, que son las económicas, las técnicas, las organizativas y las de producción. Esos cuatro grandes tipos adquieren una especial relevancia cuando hablamos de dos, las económicas y las organizativas, y ahora explicaré un poco por qué las otras dos son quizá más residuales. Están siempre incorporadas en esas dos primeras, o casi siempre en la práctica. Las económicas han ido teniendo un diferente devenir a lo largo de las diferentes regulaciones desde el Estaduto del año 80. Pero, básicamente, núcleo general, situación de crisis económica de la empresa. Hay una situación de crisis económica de la empresa que genera la necesidad de acometer esos despidos. Lo que ha ido cambiando es cómo definimos esa situación de crisis. Y hemos pasado de una situación histórica en la que crisis de la empresa, a efectos judiciales y a efectos reales, era cuando la empresa estaba en situación concursal, porque prácticamente no cabía la causa económica en ningún otro supuesto, hasta esta última reforma los tribunales venían exigiendo tres años de situación de pérdidas en las cuentas para poder entender que existían pérdidas económicas. Cuando una empresa llevaba tres años perdiendo, pues ya casi estábamos hablando de situaciones concursales. Y luego, en la práctica, incluso en ese caso, había muchísimas entidades que tampoco entendían que existiese causa económica. Por eso digo que la causa económica acababa quedando solo como casi un residual para situaciones casi concursales. Eso ha ido, como digo, evolucionando. Y la última reforma, quizá eso es lo que más, la última reforma laboral, eso es lo que más ha venido a aclarar y a mejorar, porque define un poco más qué es esa situación de crisis económica. Y dice que es cuando la empresa tenga pérdidas actuales o previsión de pérdidas y luego además añade un punto más y dice o cuando tenga un descenso de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos. Aquí hay un matiz importante porque cuando hablaba Tomás de cómo se había generado esta idea, decía que a raíz de esta sentencia de Erickson, tomó nuestra sentencia de Erickson, el punto determinante que hace es hacer un análisis de que al principio del precepto lo que dice es que será la crisis económica en casos tales como estos que os he dicho de pérdidas, previsión de pérdidas o disminución de ingresos o ventas. Bien, al decir en casos tales es en esos o en otros en los que se pueda acreditar que hay una situación de pérdidas económicas. Y sobre esta idea es sobre la que rota la sentencia que sí que admite la causa económica, aunque no haya pérdidas como tal en las cuentas de resultados, porque entiende que sí que hay una situación económica negativa acreditada por toda esa circunstancia de que en términos reales las cuentas dan pérdidas, pero la situación no es una situación económica positiva, sino negativa. Bien, esto con carácter general en lo que se refiere a la causa económica. La causa organizativa sería cuando por la necesidad de reorganizar la situación de la empresa tengo que acometer esos despidos, tengo la necesidad de hacer cambios organizativos. El ejemplo más gráfico de esta circunstancia podría ser una fusión de dos empresas en la que, como a todos se nos ocurre, hay departamentos que son automáticamente, se duplican. Y yo no tengo la necesidad de tener, por decirlo de una forma muy gráfica, si tenía 20 personas para llevar los recursos humanos de toda la empresa con 200 empleados en una empresa y otros 20 en la otra con 200, por sumar 400 necesito 40 personas para llevarlo. Luego hay una duplicidad de puestos, empezando por el director de recursos humanos, que hay que solucionar. Luego sería la esencia de esa causa organizativa. Y luego la técnica, que he dicho es más residual porque la técnica quedaría definida para aquellos supuestos en los que hay un cambio tecnológico en la empresa, el ejemplo más gráfico, que cambio una línea de producción que era manual y incorporo una máquina que hace esa labor de forma automática, pues me sobra un número X de trabajadores porque ya lo hace la máquina. Esa sería la causa tecnológica en sí mismo. Y luego la productiva, que sería cuando por cambios en la demanda, por cambios en las necesidades de producción, tengo que ajustar la plantilla. ¿Qué ocurre? Esa se ha convertido en residual porque como la causa económica en la reforma ha incorporado la disminución de ingresos o ventas como causa económica, pues esa era la causa productiva normal. Es decir, la causa productiva históricamente era que había una reducción de los ingresos o de las ventas, una disminución de la demanda que me hacía tener que reducir la plantilla. Pero desde el momento en el que eso se ha incorporado a la causa económica, pues una causa productiva pura se ha quedado como mucho más diluida. Entonces decía, cuando se dan estas causas estamos ante un despido de carácter objetivo que fija una indemnización inferior a la del disciplinario, porque el disciplinario, si es verdad que ha cometido ese incumplimiento, la indemnización será cero, pero si no es verdad la indemnización será la más alta que prevé la norma, mientras que en el objetivo lo que permite al empresario es despedir por unas causas objetivas con una indemnización minorada. La famosa indemnización de 20 días de salario por año de prestación de servicios con el límite de una anualidad, que parece, si uno lee los periódicos, que es algo que se ha inventado la reforma laboral. Ahora ya se puede despedir con 20 días por año. Bueno, eso estaba en la ley desde el estatuto del año 80. Lo único que ha cambiado es esa definición de las causas económicas, básicamente para tener un parámetro real de dónde está el cambio. Entonces, cuando se dan esas causas y el despido es un despido de un trabajador individual, estamos ante un despido objetivo individual, cuando ese despido afecta a un número importante de trabajadores, nos vamos a un despido colectivo, a un ERE. Expediente de regulación de empleo es la denominación tradicional, porque tradicionalmente se llamaron primero expedientes de crisis, luego expedientes de regulación de empleo, luego despidos colectivos, luego otra vez expedientes de regulación de empleo, ahora parece que van a ser otra vez despidos colectivos. Muy bien. Pues ese despido colectivo, como digo, cuando se esperan unos umbrales, que para no entrar mucho en profundidad, pero serían en el entorno del 10% de la plantilla de la empresa, es decir, si afecta a más del 10%, hay unos umbrales un poquito más complejos en función del volumen de empleados de la plantilla. Pero vamos, por tener una idea en la cabeza, un 10% con el tope de 30%, sería un poco una referencia para tener la cabeza. Digo, en ese supuesto, la ley dice, hay que ir a un procedimiento especial, hay que ir a un procedimiento que es más garantista para los trabajadores, porque hay una afectación colectiva. Y ese procedimiento es un procedimiento que, desde el Estatuto del año 80 hasta esta reforma laboral, ha sido siempre un procedimiento administrativo que exigía una autorización administrativa. Es decir, tenía que haber un órgano de la administración, en este caso la Dirección General de Trabajo, o de una comunidad autónoma, o del Ministerio de Trabajo, si era una afectación nacional, que tenía que autorizar esos despidos. La empresa iniciaba un procedimiento en el que lo que hacía era demostrarle a la administración, a la autoridad laboral, que tenía esas causas, y como consecuencia de que tenía esas causas, la autoridad laboral autorizaba a la empresa a despedir. Y ese ha sido el procedimiento tradicional. A todo el mundo le viene la primera idea a la cabeza, que es decir, luego dependía que se autorizase o no se autorizase la empresa a despedir de una decisión administrativa barra política. Y esa era la gran problemática que tenían esos procedimientos. Porque llegabas, por ejemplo, a comunidades autónomas, como podía ser la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y el Director General de Trabajo te decía si tú puedes tener toda la causa del mundo que quieras, pero que aquí, si no lo traes con acuerdo, con los sindicatos, no lo vamos a autorizar. Tú verás. Y entonces... Y además se lo decía también a los sindicatos, con lo cual yo siempre iba y le decía, hombre, yo entiendo que me lo digas a mí, pero que se lo digas también a los sindicatos, ¿cómo quieres que le traiga un acuerdo si le dices a la otra parte que si no firma un acuerdo no pasa nada? Eso es imposible. Estoy a lo que decida. Pero esa necesidad de esa decisión administrativa, esa decisión política, es la que genera el tercer punto, la tercera pregunta que se planteaba en el programa, que era ¿qué ha pasado con los seres de Andalucía? Ahora volveré ahí. Pero para que tengáis esa referencia, es de ahí de donde nace, de esa autorización administrativa. Actualmente la reforma laboral lo que ha hecho ha sido desvincular esa necesidad de decisión y lo que ha hecho es mantener el procedimiento administrativo, es decir, sigue teniendo que existir un procedimiento administrativo con un periodo de consultas, con un traslado de documentación a la autoridad laboral, pero ya la autoridad laboral no decide, no tiene que autorizar esas extinciones. Finalizado ese periodo de consulta, si ha habido un acuerdo, la empresa aplica el acuerdo y si no ha habido un acuerdo, aplica y si los trabajadores no están de acuerdo, van a la jurisdicción social y demandan ante la jurisdicción social. Ese ha sido el gran cambio de la reforma. ¿Bueno o malo? No me quiero meter en la ponencia siguiente a la mía, en mi opinión, malo. Y malo por una sencilla razón, porque ahora ni siquiera el expediente con acuerdo tiene seguridad jurídica. Es decir, antes, cuando la empresa llegaba a un acuerdo con la representación de los trabajadores, eso lo autorizaba la autoridad laboral y era inatacable. Había seguridad jurídica de que eso era lo que iba a aplicar la empresa y que eso no se podía echar para atrás. Ahora todo queda sujeto al juez de lo social, que es un juez que, como bien dice el apartado siguiente al mío, unas veces autoriza, otras veces no autoriza, dependiendo de muchos factores. Entre otros, seguramente, hasta la ubicación territorial en la que haya sido tramitado el expediente y el juez, por lo tanto, que lo vaya a conocer. Entonces, quizá no se ha llegado a una situación de mejor seguridad jurídica, creo yo. Pero eso ya es una apreciación personal. La segunda pregunta que se planteaba, una vez que hemos definido un poco esto, era qué es mejor, qué sentido tiene ir a un ERE o ir a despidos individuales en periodos sucesivos. Hombre, el primero es el de la seguridad jurídica por el riesgo que puede significar el no acudir al ERE. Es decir, si estamos en el supuesto de que tenemos que acudir a ese procedimiento de despido colectivo porque superamos los umbrales a que se refiere la norma y no acudimos, esos despidos que superan ese límite son nulos. Pero no solo eso, sino que además estaríamos incumpliendo otra serie de preceptos que marca la norma, como la compensación a los trabajadores mayores de 55 años, que también refiere la norma para los EREs y que no están en los despidos individuales. La compensación del desempleo para los mayores de 50 en empresas con beneficios, que también es normativa nueva, que las empresas que tienen beneficios y que despidan a trabajadores de más de 50 años tienen que pagarle al desempleo el coste del desempleo de esos trabajadores mayores de 50 años. Con lo cual, eso es que lleva dos efectos aparejados. Uno, que la inspección de trabajo está encima y muy encima de cualquier procedimiento de despidos individuales masivos. Y dos, que el efecto que puede llevar el no acudir es un defecto de incumplimiento de la ley que puede llevar hasta efectos penales. Con lo cual, el riesgo es mucho. A priori, puede parecer interesante desde un punto de vista puramente económico, pero tiene muchos riesgos desde un punto de vista jurídico el no acudir. Con lo cual, algo que sí que es verdad que tradicionalmente se había hecho mucho por el tema fiscal, sobre todo hasta el año 2006 que cambió la normativa fiscal y dio la misma exención fiscal a los despidos colectivos que a los despidos individuales, pues ahora creo que tiene mucho riesgo. Y por último, decíamos ¿qué ha pasado con los seres de Andalucía? Pues ha pasado que como la autoridad laboral tenía la facultad de decidir, la autoridad laboral se creó unos fondos internos para intentar facilitar esos acuerdos en los casos en los que la situación de la empresa era complicada y no había posibilidad de llegar a un acuerdo. se crearon unos fondos que en principio tienen lógica que eran unos fondos para intentar buscar soluciones mejores para los trabajadores que se veían afectados por los seres. ¿Qué soluciones mejores? Pues que cuando una empresa que planteaba un ERE y lo único que iba a hacer era indemnizar a los afectados llegaba a la administración y los sindicatos y decían ¿por qué no hace usted prejubilaciones? Que la gente los afectados van a tener una situación menos traumática porque se le adelanta su edad de salida del mercado laboral pero no se ven abocados a la inanición y la empresa decía sí, pero es que eso es muy caro entonces venía la administración y decía hombre, bueno yo puedo ayudarle a que eso no sea tan caro y para eso crea unos fondos ¿fondos que eran unos fondos? que tenían dos identidades una que eran finalistas es decir eran unos fondos que la administración le daba a cada trabajador afectado no se lo daba ni a la empresa ni al sindicato eran fondos finalistas es decir para ayudar a ese trabajador a poderse prejubilar y dos que eran de disposición de libre disposición por parte de la administración y ahí es donde viene el problema ¿qué ocurre? como eran finalistas y por lo tanto tenían que firmar los trabajadores que estaban de acuerdo en que les diesen esos fondos eran los sindicatos quienes controlaban que esos trabajadores firmasen luego al final quienes llevaban a la administración esas firmas de los trabajadores que iban a resultar afectados o que pedían los fondos eran los sindicatos luego al final ¿qué pasaba? que quienes en términos reales gestionaban y pedían las ayudas eran los sindicatos y ahí es donde viene el problema los sindicatos empiezan a decirles a las empresas qué cosas están dispuestas a poner las empresas para que les den esos fondos y empiezan a negociar con eso y al principio empiezan en muchos sitios desde un punto de vista puro que es decir bueno si yo te consigo estos fondos a los que van a salir despedidos con una indemnización les das en vez de 26 días 38 porque te vas a ahorrar un dinero pues la mitad de lo que te ahorras lo destinamos a indemnizaciones del resto pero empieza a venir alguno un poco más listo y dice hombre si yo te consigo que te den X millones de euros de ayudas tú me das un 10% y ahí es donde aparecen las consultoras intermediarias que empiezan a decir yo me quedo con un trocito de ese pastel yo me preocupo de hacer de conexión con los sindicatos yo me preocupo de ayudarte a gestionar esas ayudas y a cambio te cobro mi trabajo que es que te ha ayudado a que te des las ayudas y hasta ahí todavía puede entenderse puede ser mejor o peor moralmente pero puede entenderse que desde un punto de vista de un ilícito jurídico no hay pero llegamos a un punto más allá que es que llega a los sindicatos y decir oye quieres las ayudas pues vas a meter a mi primo de cuenca que no está ni siquiera en la empresa que te cuesta meterle como un prejubilado más te metes aquí la lista y entonces eso va increciendo increciendo y se llega a que hay un día que se destapa tampoco es una novedad absoluta quiero decir seguramente si alguien se pusiese a revisar los últimos 20 años de ayudas pues encontraría de todo y cuando digo de todo digo de todo porque es que hay que entender también un poco de qué país se viene y de qué situación de país se viene es que hace 20 años lo pedían los sindicatos en billetes o sea quiero decir que es que eso no se ha ido evolucionando pero bueno esa es la realidad ¿qué ha pasado con los seres de Andalucía? eso que desde el momento en el que hay una cosa que teóricamente es buena y que tiene sentido pero a la que no se le da el control necesario pues permite que se utilice de forma de forma fraudulenta no sé cómo va el tiempo pero creo que estamos bueno como el tema es muy interesante se me ha olvidado control del límite en el límite entonces ese es un poco ese es un poco el resumen no, hasta el 45 no, oye fenomenal te quedan todos ya 5 minutos ah, pues fenomenal pero vamos no, no, no 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 por qué se llega eso tiene sentido pues yo creo que ninguno creo que las prejubilaciones tenían sentido creo que las prejubilaciones siguen teniendo sentido a pesar de que las hayan demonizado pero como aquí estamos al albur de lo que deciden los medios de comunicación si resulta que un día los medios de comunicación deciden que es que las prejubilaciones es que las empresas se ahorren dinero pagado por todos los los ciudadanos pues no hay nadie a ningún nivel que a mí me sorprende que se plantee si eso es verdad o no es verdad como lo han dicho los medios de comunicación pues ya está ya vale pues es absolutamente mentira es decir las prejubilaciones para las empresas eran muchísimo más caras que las indemnizaciones y las pagaba quién la empresa absolutamente y a la administración no le costaba nada ni un duro más de lo que le costaba a un trabajador despedido porque el despedido en un país como España con el nivel de empleo tan brutal que tenemos pues le pagan los dos años de desempleo igualmente es decir el único beneficio la única diferencia es que se lo paguen a un señor de 57 que le pagan el desempleo y ya la empresa le paga el resto del tiempo hasta que se jubile o que se lo paguen a un señor de 44 que cuando finaliza con 46 el desempleo sigue teniendo que cobrar el subsidio y además pasa a no tener empleo esa es la realidad no hay más no hay ninguna otra realidad pero como hay que decir que eso es muy malo y eso ha sido una solución durante mucho tiempo para muchos expedientes en los que había que despedir a muchos trabajadores y en los que siempre era más fácil coger a un grupo y facilitarles su salida del mercado laboral y jubilarles anticipadamente que dejar a personas de cuarenta y tantos o de treinta y tantos años en la calle sin posibilidades de conseguir un nuevo empleo con lo cual pues como digo es un efecto más ese de de elevar a categoría cosas que no no tienen no tienen tampoco tampoco mucho sentido y esa es un poco la situación de lo que es un ERE de dónde estamos y seguro que ahora nos van a contar por qué no los autorizan pues muchas gracias Eduardo la verdad es que nos habíamos pasado de tiempo pero como hemos empezado también más tarde cuando he dicho que tú ibas en tu tiempo es que tú ibas en tu tiempo con lo cual todo el mundo sigue teniendo su tiempo y su cuarto de hora concedido el siguiente ponente es Antonio Martínez el profesor Antonio Martínez que va a hablar sobre la seguridad jurídica en esto de las autorizaciones de los ERE yo quiero decir que tanto Antonio Antonio Martínez como Sofía Borgia como Zulema Calderón forman parte de un grupo de investigación dirigido por el profesor Temiño y con otros profesores que participan en él que se llama Quinta que es un grupo de investigación sobre nuevas tecnologías y empresa familiar que está haciendo trabajos verdaderamente interesantes y así quiero hacerlo constar Antonio por favor que me oye verdad vale pues yo lo primero de todo quiero agradecer al profesor Tomás Alfaro que haya contado conmigo para participar en esta mesa redonda y voy a tratar de ceñirme eso sí estrictamente al tiempo que me han dado para no alargarme mucho porque ya vais a ver que es un tema que no es que sea un tema fácil porque no lo es tampoco es que sea un tema complejo porque una vez que uno tiene los miembros básicos lo ve bien lo que sí es que es un tema que tiene muchas ramificaciones y muchas implicaciones tanto políticas como también incluso filosóficas entonces si me dejáis que me vaya por la rama o si Tomás me deja que me vaya por la rama puedo estar hablando dos o tres horas entonces yo voy a procurar hacerlo además muy breve y muy resumido para que se entienda entonces vamos a ver a mí se me ha pedido que explique en definitiva por qué en cuestiones similares o sustancialmente idénticas pueden recaer pronunciamientos judiciales contradictorios en el caso que nos ocupa que es el de Ericsson España por qué en este caso un tribunal en la sala de lo social de la audiencia nacional ha considerado el ERE válido ha validado los despidos y otros tribunales o incluso la misma sala en otros casos similares hayan podido considerar que eran despidos nulos y echar para atrás el ERE entonces es un tema en el que ya ha salido a relucir varias veces lo que está implicado aquí es la seguridad jurídica seguridad jurídica que sabéis que seguridad jurídica no es más que el saber a qué atenernos en nuestras relaciones con los demás no tanto en las relaciones de amistad sino en las relaciones propias del tráfico económico es decir celebración de contratos constitución de garantías extinción de esos contratos y esas garantías es el caso del que estamos viendo extinción de contratos de trabajo ¿por qué digo que está implicada la seguridad jurídica? pues la seguridad jurídica está implicada porque precisamente uno de los parámetros para medir la seguridad jurídica de una sociedad es el grado de predictibilidad de las resoluciones de sus tribunales una sociedad en la que las decisiones judiciales sean impredecibles en la que la justicia sea una lotería es un país pobre en seguridad jurídica por tanto un país poco atractivo para los inversores poco atractivo para las empresas y por supuesto poco atractivo para los propios ciudadanos porque toda la inseguridad jurídica siempre es un factor de descontento social de todas maneras adelanto que una de las conclusiones que vamos a hacer luego si me da tiempo es que la seguridad jurídica no es un absoluto es decir tan difícil es conseguir una seguridad jurídica plena total y sin fisuras como conseguir que toda la población del país tenga unas condiciones de salud óptimas es imposible del mismo modo que siempre va a haber alguien enfermo siempre va a haber un grado de inseguridad es inevitable esto es algo que los dogmáticos que en derecho hay muchos no entienden bien hay una anécdota muy famosa durante la revolución francesa cuando se estaba discutiendo el tribunal de casación la corte de casación y estaba viendo como podíamos cuál sería la composición y tal se levantó Le Chapellier en la convención nacional en 1793 se estaba discutiendo la constitución del año 1 y dice pues yo creo que deberíamos renovar la composición del tribunal periódicamente por partes porque así preservamos la jurisprudencia y le damos una continuidad a la jurisprudencia y entonces se levantó Robespierre y dijo pero ¿cómo que jurisprudencia? Francia o la república no necesita jurisprudencia no necesita otra jurisprudencia que la ley entonces si os ponéis en la mentalidad de un jacobino radical con esas coordenadas mentales que tenía esa gente pues es evidente si por un lado uno cree tiene una fe ciega en que la ley es expresión casi mística de la voluntad general y por otro lado tiene desconfianza hacia el estamento judicial porque lo considera que los jueces son un atajo de reaccionarios sin remedio y tal y bueno pues lo que se dice vamos a atarles bien corto vamos a convertir a los jueces en meras máquinas que pronuncien las palabras de la ley como decía Montesquieu y ya está lo que pasa es que todos estos años desde entonces claro las cosas han rodado mucho y en todos estos años pues nos hemos dado cuenta de que esto no es ni puede ser así es decir hay que ser realistas y hay que admitir que siempre va a haber un grado de inseguridad que es lo que decía antes entonces el punto de partida del que si uno quiere tener los pies en la tierra y no el punto de partida es que es verdad que la inseguridad jurídica es indeseable no es deseable la seguridad jurídica que la seguridad jurídica falle pero la inseguridad jurídica no se puede eliminar del todo entonces hay que partir de ahí no se puede eliminar siempre va a haber entonces dicho esto vamos a ver en tres puntos voy a resumir lo que serían los tres puntos clave para entender qué es lo que ha pasado aquí primero no sé si estáis al tanto de cómo funciona el sistema judicial español pero el artículo 117 de la constitución consagra una cosa que se llama independencia judicial independencia judicial independencia judicial no significa que cada juez pueda hacer lo que le da la gana sino que significa o sea no significa arbitrariedad sino que significa que los jueces están sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley al imperio de la ley entonces esto sería el primer punto independencia no voy a abundar aquí simplemente la idea es nadie puede dar órdenes a un juez sobre el modo en el que tiene que resolver los asuntos que está llevando ¿puede el gobierno dar órdenes a un juez? no ¿puede el parlamento? tampoco ¿puede un tribunal superior? tampoco a menos que sea eso sí por vía de recurso porque tú sabes que siempre puede recurrir una sentencia entonces el tribunal superior se podrá pronunciar sobre la corrección del razonamiento que ha hecho el tribunal inferior entonces hay un catedrático muy famoso de derecho que solía decir que a la hora de impartir justicia a la hora de juzgar que no es más que aplicar el derecho en un caso concreto tan independiente es o tan soberano es el juez de paz de la última aldea del país como la sala como cualquiera de las salas del tribunal supremo yo creo que eso ilustra muy bien el contenido de este principio de independencia por tanto digo los jueces deciden libremente los casos siempre con sujeción al derecho pero sin someterse a órdenes de superiores a instrucciones sin someterse a pronunciamientos anteriores de otros tribunales sobre cuestiones parecidas es decir sin someterse a precedentes digo precedentes utilizo esta palabra aposta porque sabéis que en los sistemas anglosajones el precedente tiene un valor capital eso se ve mucho en las películas cuando de repente el abogado que está el protagonista de la película que es un abogado entonces se va corriendo al prontuario de jurisprudencia entonces se pone a buscar y de repente encuentra Wisconsin contra Madison contra Wisconsin entonces es el caso que le permite ganar el pleito porque allí el presidente vincula a los jueces no es como aquí por lo menos todavía entonces eso lo primero independencia judicial lo segundo no todo el derecho se agota o se deja reconducir a reglas en sentido estricto en realidad no todo el derecho se deja reconducir a reglas el derecho no es solo reglas es mucho más rico que las meras reglas pero aun aceptando que el derecho sea reglas no todas las reglas jurídicas son reglas en sentido estricto ¿qué entiendo por reglas en sentido estricto? reglas en sentido estricto son proposiciones prescriptivas del tipo si sucede A entonces se aplica la consecuencia B los primeros textos legales que conocemos nosotros abundan en prescripciones de este tipo por ejemplo si uno se va al código de Murabi 1800 antes de Cristo se dice el que golpeare a otro deberá pagar 10 ciclos de plata se va a la ley de las 12 tablas y dice el que vendiere 3 veces a su hijo perderá la patria potesta o si uno va al código de circulación al reglamento de circulación el que supere en X kilómetros por hora la velocidad máxima permitida deberá pagar una multa y además perderá tantos puntos de carne pero digo no todas las reglas jurídicas son reglas de este tipo en los ordenamientos hay muchísimos otros hay principios generales hay conceptos jurídicos indeterminados hay estándares de conducta por ejemplo cuando el código civil dice el deudor deberá desplegar la diligencia propia de un buen padre de familia no define ningún sitio que es la diligencia propia de un buen padre de familia no define que es un buen padre de familia deja que los jueces sean quienes valoren cuando se da esa diligencia y cuando no entonces hay un margen de discrecionalidad sabemos todo el mundo sabe cuándo no se ha dado esa diligencia pero cuándo se ha dado ah ¿de acuerdo? entonces primero independencia judicial segundo no todo el derecho son reglas en sentido estricto sino que hay mucho más tercero y resumiendo los dos puntos a partir de partiendo de estas dos constataciones muy elementales si por un lado los jueces son libres de interpretar el derecho con sujeción a la ley y demás pero son libres de interpretar el derecho según ellos consideren oportuno y por otro lado el derecho no ofrece un recetario de soluciones cerradas para hacer frente a todos los problemas que se pueden plantear uno se da cuenta pues la conclusión es que es inevitable es inevitable que jueces diferentes en situaciones diferentes puedan llegar a conclusiones diferentes respecto de casos parecidos o incluso idénticos o incluso idénticos entonces claro esto no yo os puedo votar es deseable esto es deseable pues no no es deseable es evitable tampoco por lo tanto tampoco tiene sentido se ha intentado históricamente ha habido intentos tampoco tiene sentido como este que veíamos antes de la revolución francesa tampoco tiene sentido adoptar una posición jacobina radical y perseguida a ultranza las posibles contradicciones entre tribunales entonces lo que hay que hacer es eso ser realistas y ya está entonces ¿cuáles son los instrumentos técnicos que ofrece el derecho el ordenamiento jurídico para minimizar esto? pues los llamados mecanismos de impugnación es decir los recursos las sentencias son recurribles como decíamos antes y esta que estamos viendo nosotros la sentencia de la Audiencia Nacional de Ericsson está recurrida ante el Tribunal Supremo por lo tanto hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo no tendremos un pronunciamiento definitivo sobre la cuestión bueno entonces ya pertrechados con estos datos y por abreviar porque quedan 3 minutos nada más ¿qué pasa con el caso que tenemos delante? ¿qué pasa con el caso que tenemos entre los dos? pues vamos a ver yo me he leído las noticias que han salido en la prensa económica sobre este tema me he leído también las sentencias y la primera impresión que me ha llevado es que los titulares de prensa eran un poco sensacionalistas no en sentido peyorativo sino descriptivo es decir lo que buscaban era un impacto en el lector luego te lees la sentencia los titulares eran del tipo se aprueba el primer ERE de una empresa con beneficios y luego te lees la sentencia como bien ha dicho Pedro y como bien ha dicho Tomás y te das cuenta de que el Tribunal no aprueba la razón de que el Tribunal aprueba el ERE no es que haya beneficios sino que considera que la imagen contable de la empresa no se corresponde con su realidad económica es decir que hay pérdidas lo que pasa es que las cuentas no las reflejan entonces esto ya es muy discutible esto es discutible por supuesto que es discutible pero la razón que se ha dado es esa se ha levantado el velo de la contabilidad y se ha dicho no, si es que la situación real no es de beneficios es de pérdidas entonces eso primera cuestión entonces al margen de esto la polémica como bien ha dicho Pedro la polémica gira ¿cómo? Eduardo perdona la polémica gira en torno a la interpretación del artículo 51-1 es decir ¿cuándo se puede considerar que hay que concurren causas económicas técnicas organizativas o de producción? este artículo 51 si lo veis el apartado 1 pues es una de esas normas que no es del tipo si A entonces B es una norma porque tiene como dicen los cursis tiene una textura abierta entonces permite cantidad de interpretaciones no define sino que ejemplifica en casos tales como por tanto el tribunal a la hora de interpretarlo pues tiene un margen para valorar si el desajuste entre la imagen contable de que hablábamos antes y la realidad económica de la empresa es motivo suficiente para levantar el velo de la contabilidad para considerar que hay pérdidas y por tanto autorizar los despidos o no cosa distinta que esto es el segundo la segunda parte que habría que examinar cosa distinta es las causas de ese desajuste porque claro hay un principio jurídico básico que dice que el engaño no puede favorecer a quien se vale de él es decir si yo genero una imagen ficticia de mi empresa porque me interesa a efectos X luego no puedo oír diciendo no es que era toda mentira por favor apruebenme los despidos que era toda mentira entonces ¿cómo soluciona esto a la sentencia? pues la verdad es que no lo llega a solucionar de pasada la página 17 dice algo así como literalmente dice no se ha acreditado la ilicitud de las operaciones que provocaron el incremento del pasivo de la matriz lo que viene a decir es que no se ha desplegado un esfuerzo argumentativo y probatorio en relación con esa ilicitud si se hubiera hecho probablemente se hubiera considerado se hubiera aplicado eso que os he dicho antes se hubiera dicho pues oiga no puede favorecer el engaño a quien se vale de él entonces como no conocemos tampoco qué argumentos dieron los representantes procesales de los trabajadores no sabemos valorar hasta qué punto pero el hecho es que el tribunal parece que no puede entrar ahí porque nadie lo ha pedido por último ya terminando cualquier caso como ya os he dicho la sentencia está recurrida y es posible que sea revocada no sabemos si se hará o no será pero es posible que sea revocada y por otro lado si estamos en desacuerdo con el contenido pues siempre nos quedará el consuelo de que una golondrina no hace verano como el precedente no vincula no pasa si esto se diera el caso atípico de esta que se requiere esta sentencia pues sea confirmable eso no significaría nada desde el punto de vista de futuros pronunciamientos en casos parecidos y nada más muchas gracias bueno gracias a todos por asistir bien como como ha dicho Antonio pues con esta sentencia un poco se ha levantado el velo sobre las políticas contables que realizan los grupos de sociedades colocando beneficio entre las distintas filiales situadas a su vez en distintos países entonces lo primero vamos a contextualizar un poquito es decir como que es un grupo de sociedades cual es la obligación de consolidar en base a que legislación tienen que aplicar para poder entender cómo se puede llegar hasta esta situación partimos de la base que todos conocemos de que Ericsson España es tiene la forma jurídica aquí en España de sociedad anónima unipersonal y forma parte del grupo cuya matriz está domiciliado en Suecia esto como veremos más adelante este matiz de que sea sociedad anónima unipersonal va a tener cierta relevancia posteriormente ¿por qué? bueno porque quiere decir que el 100% obvio de las acciones las posee la matriz bien la matriz como acabo de decir es tiene domiciliada está domiciliada en Suecia país miembro de la Unión Europea entonces eso implica que desde un punto de vista contable tiene que seguir la normativa entre las normas internacionales de contabilidad bueno se les denominan las NIF normas de información internacionales financieras y esto es así porque a su vez en el 2002 la Unión Europea decidió si buscando esa organización contable aplicar esta normativa emitida por un organismo internacional teóricamente independiente bueno ¿y qué es lo que entiende la normativa internacional a efectos de de considerar cuándo se ejerce el control sobre una empresa sobre una filial también importante para ahora determinar cómo se puede hacer este tipo de operaciones pues la normativa internacional entiende que se ejerce el control cuando esa empresa la dominante tiene la mayoría de los derechos de voto directa o indirectamente a través de acuerdos contractuales o a su vez tiene derecho a recibir unos rendimientos es decir a recibir parte o la totalidad del beneficio o pérdida que obtenga la empresa y además tiene la capacidad de influir en cómo se obtienen dichos rendimientos en definitiva la matriz o el grupo tiene la capacidad sobre la gestión o decidir sobre la gestión de la entidad participada o ejercer una influencia bastante significativa decidiendo cómo y a qué valores se realizan las operaciones entre las distintas pilieres que operan en distintos países pero que supone la consolidación algo que todos pues quizá tengamos en la cabeza pero pero que bueno vamos a fijar ese concepto a priori unas cuentas anuales consolidadas supone un único informe económico financiero que engloba todas las cuentas anuales de las entidades o de las empresas que forman ese euro es decir es tan si me permitís el símil tan a lo bruto como coger todos los activos de todas las fileras todos los pasivos todos los gastos todos los ingresos todos los trucos de tesorería juntarlos en un único documento en unos únicos informes claro esto implica que para poder realizar ese proceso de consolidación es necesario eliminar todas las operaciones que se realizan entre las distintas filiales es decir a efectos de ese informe económico financiero consolidado las operaciones entre filiales no existen es lo de que contablemente se denomina ajuste de consolidación ahora bien eso no exime a que cada filial tenga como entidad independiente o como persona jurídica independiente tiene la obligación de presentar a su vez sus cuentas anuales en cada país donde tiene su domicilio social y fiscal entonces en definitiva ¿qué tenemos? que el grupo por un lado tiene que presentar sus cuentas anuales consolidadas como hemos visto como es un grupo que forma parte de la Unión Europea de acuerdo a la normativa europea que sigue la normativa internacional la normativa internacional de información financiera y por otro lado cada una de esas filiales presenta esas cuentas anuales en cada país siguiendo la normativa aplicable en ese país claro también paréntesis España lógicamente en sus principios contables en su normativa contable también ya recoge este criterio es decir independientemente de que podemos decirlo de otra forma los grupos de sociedades cuya matriz están domiciliados aquí en España también tienen la obligación como miembro de la Unión Europea de consolidar siguiendo esta normativa contable internacional la que ya todos los países lógicamente han ido adoptando o siguiendo este proceso de armonización contable bien y aquí es donde entra en juego lo que nos ocupa ¿ha pasado? ¿ha pasado? eso si todas las empresas que forman parte de ese grupo realizan operaciones unas con otras y a efectos de consolidación no aparecen vamos a ver como y como aparecen en cada una de las cuentas anuales de esas determinadas filiales vamos a ver lo que son los precios de transferencia pero creo que para entender bien cómo operan entre una filial y otra vamos a remitirnos primero a ver el caso de los precios de transferencia atendiendo a una empresa independiente bueno pues como tenéis ahí si consideramos una unidad jurídica independiente o sea una única empresa un precio de transferencia sería el valor que aplica una unidad de negocio por el servicio o el bien que presta o cede o vende a otra unidad de negocio claro en realidad estaríamos hablando de que por ejemplo yo tengo una empresa que tiene parte de mi proceso de producción se realiza en Cuenca que ya ha salido hoy parte otra parte de mi proceso de producción se realiza aquí en Madrid el precio de transferencia sería aquel valor por el que la minada de negocio de Madrid registra contablemente lo que le compra o lo que recibe de la unidad de negocio de Cuenca o donde estuviera situada esa dirisión y cómo se fijan esos precios de transferencia bueno pues existen básicamente tres métodos para establecer esos precios de transferencia basados en el precio de mercado claro como podéis imaginaros es lo más objetivo posible a lo que costaría ese bien o ese servicio si lo vendieran cualquier mercado bien precio de transferencia basados en los costes esto es mucho más fácil de entender o de aplicar en el caso de que se trate de departamentos no necesariamente que fabriquen o presten un servicio a otros dentro de la misma empresa yo te ayudo a ti tú me ayudas a mí y cuánto cuesta ese servicio o por último un precio de transferencia negociado entre la división receptora y la división que realiza ese servicio claro siempre es supervisado por la dirección general en definitiva un precio de transferencia cuando se trata de una única empresa una única entidad jurídica supone un proceso de valoración interna es decir es un método de asignación de recursos diseñado por la contabilidad interna que no tiene ningún reflejo externo es decir y además tendría incidencias solamente en un domicilio fiscal son herramientas para que la dirección realice el proceso de toma de decisiones pero a ver vamos a ver qué pasa cuando esos precios de transferencia se aplican en grupos de empresa claro esto implica que esos precios de transferencia se van a utilizar para valorar operaciones para valorar transacciones entre filiales filiales que tienen domicilio fiscal en distintos países y filiales que están sometidas a esas autoridades tributarias de esos domicilios donde están localizadas ese precio de transferencia el concepto me vale el mismo que como si fuera una única persona jurídica es decir sería el valor que se aplica a esas transacciones a esas operaciones entre filiales y este precio de transferencia se puede aplicar a bienes a servicios a bienes materiales bienes inmateriales incluso a la cesión de tecnología pero claro y aquí está el quid de la cuestión esta política permite transferir los beneficios o pérdidas de unas filiales a otras si yo como grupo porque claro el poder de decisión como hemos visto antes radica en una única unidad si yo como grupo decido que a una de las filiales le asigno más gastos entonces el beneficio pues será menos vamos a ver aquí lo que se dice es que como nos ha dicho Antonio y Eduardo el problema con Ericsson radicaba en que argumenta que el beneficio que obtiene no es real luego veremos si eso es legal o no o las implicaciones contables que eso tiene no es real porque se habían pactado unos precios de transferencia especialmente bajos claro entonces estaríamos como tenéis ahí en el primer supuesto si los precios de transferencia pactados son demasiado bajos que ocurre que la empresa vendedora refleja un menor beneficio a menor beneficio menos impuesto en el país que tenga de tributar por el contrario la empresa compradora la empresa compradora si compra más barato imputa menos gastos a su cuenta de resultados menos gastos para un nivel fijo de ingresos las cuentas son claras mayor beneficio mayor beneficio más impuestos vamos a ver la otra contilla si por el contrario el precio es demasiado alto que ocurre que la empresa vendedora genera o registra contablemente más beneficios más beneficios como hemos visto más impuestos y que ocurre por el contrario la empresa compradora claro sus costes de compra son mayores si yo tengo el tope los ingresos aquí el beneficio es menor y por lo tanto los impuestos también son menores como veis contablemente resulta hasta fácil porque es tan simple como ir traspasando esos valores esas operaciones de una filial a otra colocando ese beneficio o esa pérdida donde más me convenga también tenemos que recordar como ahora nos van a explicar mis compañeras que el beneficio contable es la base para calcular los impuestos que tributan las empresas por lo tanto fabricando esa cuenta de resultados yo condiciono esa tributación en cada país ¿y qué es lo que se pretende con esto? bueno hay un objetivo claro y evidente que supone que al localizar los resultados en distintos países yo busco el nivel de tributación menor desde un punto de vista global es decir busco tributar en los domicilios fiscales que más me convengan que más me convengan que puede ser o bien por el tipo de gravamen dentro de la Unión Europea tenemos países como Bulgaria con un 10% Irlanda que veníamos comentando con un 12% muy por debajo de por ejemplo el tipo de gravamen español Suecia tributa un 22% por lo tanto está también por debajo de nuestro tipo de gravamen o bien como decía por el tipo de gravamen o por las políticas de deducciones también que puede buscar bueno pues puede buscar una mayor facilidad para penetrar en nuevos mercados o reducir la competencia también puede pretender con esta política de colocar o recolocar los resultados pues reducir el pago de aranceles o aprovechar esos subsidios a la exportación que también estaría vinculado un poco con toda la política fiscal y por último también jugar con los tipos de cambio es decir colocar los resultados en aquellos países con una moneda un poquito más fuerte pero hay otro hay otro factor más a tener en cuenta como recordad empezó diciendo que el 100% de Ericsson España no tenía el grupo ¿por qué he hecho hincapié en eso? porque aquí hay algo hay un factor importante que no hemos tenido en cuenta si el 100% de las acciones de la filial son de la matriz no hay ningún problema porque porque la totalidad del beneficio de esa filial se transferiría a la matriz con lo cual pues los únicos efectos que tendría serían sobre las cuentas anuales de la sociedad independiente en el domicilio fiscal donde tuviera que tributar bien ahora bien se puede ejercer el control sobre una empresa sin tener el 100% de las acciones si existen accionistas minoritarios contable y legalmente hay que reconocer la parte que corresponde del beneficio a esos accionistas minoritarios bien si el grupo es decir si el único poder de decisión decide donde coloca los gastos y los ingresos y por tanto el beneficio o la pérdida en un momento determinado esos accionistas minoritarios se podrían ver claramente perjudicados por esta política global del grupo claro si por los intereses del grupo hay una filial que decide tener pérdidas y existen acciones minoritarios pues no van a recibir esa parte del resultado que le correspondería bien como todo esto hasta ahora lo que estoy diciendo parece bastante manipulable y bastante turbio para evitar ese tipo de manipulaciones se desarrolló el principio de Arons Len apoyado y que se supone que participan todos los países de la OCDE básicamente en dos palabras en que consiste cumplir el principio de Arons Len pues consiste en que cada una de las empresas que forman el grupo funcionaría como empresas independientes esto es que fijarían todas las transacciones que hicieran entre ellas en base a precios de mercado claro fijar los precios de transferencia en base de mercado y no a lo que me parezca conveniente evitaría un poco pues situaciones de este tipo y ahora vamos a la implicación de todas estas políticas y uso de los precios de transferencia a los principios contables bien toda la normativa toda la normativa contable tiene como criterio principal que las cuentas anuales recojan la imagen fiel del patrimonio los resultados de la empresa y los estados de flujo efectivo bueno yo creo que que ya todos tenéis en mente algo si Ericsson España dice que su beneficio no es el real es decir que ha asumido unos precios de transferencia excesivamente bajos lo que está reconociendo uno que no está cumpliendo el principio de Ashlen y segundo que el resultado contable es mayor de lo que debería y además no es real por lo tanto claramente se está incumpliendo el principio de imagen fiel como decía Antonio se ha levantado el velo de la contabilidad así de radical pero ya los que habéis tenido contabilidad que por lo que veo sois muchos aquí aparte de este criterio o principio general de imagen fiel sabéis que todo el marco conceptual contable tanto el español que se apoya como acabo de decir en la normativa internacional establece una serie de principios se cumple el principio de prudencia valorativa hombre pues dudoso si la empresa Siricsson España está registrando compras por debajo del valor real ahí no se está cumpliendo fielmente este principio de prudencia valorativa bien es cierto que también hay un principio del precio de adquisición que dice que tú registras por lo que te cuesta vale sí lo registras por lo que le cuesta el problema es cómo se ha valorado eso que le cuesta antes prevalecía el principio de prudencia sobre el precio de adquisición entonces era como más fácil primero prudencia y luego principio de precio de adquisición pero tienen el mismo peso todos los principios por lo tanto puede decir que ha cumplido el principio del precio de adquisición los estados financieros consolidados como grupo pueden estar reflejando la imagen fiel ¿por qué? porque estas operaciones estos precios de transferencia entre las filiales a efectos de estados financieros consolidados no existen pero si te consideramos la filial como entidad jurídica independiente el principio de imagen fiel no se está cumpliendo ¿por qué lo hacen? hombre pues porque aprovechan o ¿cómo lo pueden hacer? por dos razones básicas primero porque aprovechan resquicios que ofrece la ley y que realmente hay una falta de armonización fiscal entre todos los países y dos porque resulta muy complicado probar que esos precios de transferencia están por debajo de ese precio de mercado conclusión legal pues desde un punto de vista de grupo roza la legalidad es decir es muy difícil probarlo volvemos a lo antes si es un valor que tú aplicas entre uno y otro justificar que eso no se corresponde al valor real es muy complicado ético no no porque se coloca el resultado en la filial que más convenga y además claro eso implica que fiscalmente se tributa en base a una estrategia global de grupo donde más convenga no donde se generan las rentas y además en el supuesto que existía en esos accionistas minoritarios se podrían ver claramente afectados por esta por esta política de recolocación de resultado y desde un punto de vista estrictamente contable el principio el criterio el principio básico de imagen fiel queda bastante opaco pues muchas gracias muy bien pues toca ahora como hemos dicho que la profesora Sofía Borges y la profesora Cidema Calderón van a alterar el orden va a intervenir entonces ahora la profesora Cidema Calderón con el tema sobre los convenios de orden y posición con varios casos de casos reales de la industria bueno en primer lugar quería agradecer a Tomás el haberme invitado me parece un tema muy interesante como veis tiene muchas patas yo pues voy a seguir el hilo que me han puesto delante Beatriz comentaba un poquito el caso de los precios de transferencia yo os he buscado algunos enlaces a prensa primero extranjera para que veáis que está pasando con esto aquí en España el problema ha saltado a partir de la pata laboral a partir de los seres de Ericsson bueno había habido otras noticias en relación a otras empresas antes también las comentaré después en Reino Unido la cuestión ha empezado a saltar desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades que algunas empresas parece que no están pagando en relación al volumen de ventas que tienen en los países en los que los tienen vamos a ver si internet no nos la juega y bueno ahí estamos esta es prensa básicamente de Reino Unido me he permitido empezar por allí luego volveremos a España para que veáis un poco hace como cosa de un año empezaron a aparecer titulares en relación a estas empresas que son Starbucks Google y Amazon estas empresas tienen una imagen corporativa fuerte en Reino Unido también es cierto que el mercado de allí es más sensible a ciertas cosas que los españoles pero bueno aquí comenta un poco cómo empieza a considerar la prensa que la cantidad de impuestos que pagan estas empresas en Reino Unido lo consideran como un insulto bueno aquí no hace falta ser mucho inglés para verlo aquí básicamente se comenta que las políticas de estructuración de la estructura que es corporativa utilizando mecanismos que ha comentado Beatriz ahora entraré en detalle llevan a que las empresas paguen o muy poco o nada de impuestos en los países donde verdaderamente tienen sus ventas por ejemplo aquí abajo tenéis un poco las cifras aquí se pone sobre el tapete el caso de Starbucks Amazon y Google yo voy a comentar un poco el caso de Starbucks aprovechando la explicación de precios de transferencia Starbucks es un caso en el que los últimos 15 años entre el 98 y el 2011 de los 15 años de bueno pues abiertos digamos a Starbucks pensar que pensar que es la tercera en su área es decir después de Costa y de Enero no sé si os habéis movido por Reino Unido es la tercera o sea debíamos pensar que es una entidad consolidada y con beneficio en esos 15 años nada más que ha pago de impuestos uno ¿por qué ocurre esto? pues básicamente el caso de Starbucks es un caso de precios de transferencia os comento un poco cuál es la estructura de Starbucks Starbucks compra todo lo que es el café tiene la central de compra de café en Suiza de hecho las centrales de compra de café se sitúan en Suiza aprovechando que Suiza tiene un impuesto sobre sociedades pues en torno al 12% o sea por un lado tiene imputación de costes de compra que le compra a Suiza luego paga royalties también los ha mencionado Beatriz royalties cánones es lo mismo sería como pagar como unos derechos de imagen de uso de una propiedad y se los paga a una entidad de grupo que es holandesa esta entidad por supuesto claro recibe esos beneficios ¿por qué es allí? pues porque Holanda tiene un trato especial con Starbucks del que tampoco ha trascendido mucho a la prensa pero lo tiene y finalmente Starbucks también paga intereses intereses por la deuda que ha asumido con entidades del grupo es decir pensad que vía financiación vía compra de materias primas o vía pago de royalties son los tres tipos de precios de transferencia fundamentales que se utilizan para mover beneficios de unas empresas a otras esas son las tres claves royalties intereses de deuda y compra de materias primas o compra de servicios esta es la estructura de Starbucks aquí os he traído otra esta fue un poco posterior esta ya empieza los titulares de esta noticia es un poco en relación a lo mismo aquí ya recoge la reacción de la opinión pública ante estos casos como estas tres empresas aquí empiezan a salir entrevistas por ejemplo a usuarios del motor de búsqueda Google que habiéndose enterado de esta cuestión comienzan a no utilizar el motor de búsqueda aquí empiezan a no sé si entendéis el sentido de the rise of tax shaming la idea es empieza a haber un sentimiento de avergonzarse de utilizar servicios de empresas que éticamente están en un límite bastante discutible aquí empiezan a salir entrevistas con gente que empieza a decir que ya no se toma el café en Starbucks o hay incluso alguna imagen salió en televisión de gente tirando a la alcantarilla el café no sé si esa es la idea o es mejor no comprarlo directamente pero empieza a haber ya una digamos trascendencia social de los efectos de esta planificación fiscal tan agresiva es simplemente un poco para que veáis esta es una entrevista que le hacen pues a un usuario del motor de búsqueda de Google empieza ya a haber una digamos una sensibilización e incluso empieza a aparecer en la prensa británica la palabra moral issue esto es empiezan a preguntarse si esta cuestión está empezando a dejar de ser un tema exclusivamente contable o fiscal y empieza a ser una cuestión de carácter moral porque claro se están dando cuenta os digo nada más alguna cifra de que estas empresas tienen ventas de clientes británicos y que el porcentaje efectivo de impuestos que están pagando sobre el beneficio yo he hecho cálculos con las cifras que se dan en las noticias pensando que pueden tener un margen del 40% creo que no estoy muy lejos de lo que puede ser la realidad yo he hecho el cálculo y el impuesto efectivo en materia de impuestos sobre sociedades no llega al 1% en algunos casos o sea estamos para que lo pongáis en contexto en España el tipo impositivo es el 25 20 y 30 para las grandes empresas 20 para las pymes incluso 15 puede ser para las de nueva creación podemos llegar a tipos efectivos a lo mejor pues no sé de las grandes empresas podemos llegar a un 18 un 19 un 1% de tipo efectivo para un Google un Amazon o un Starbucks es absolutamente no sé si shaming como dicen los ingleses pero o un insult ¿vale? bueno entonces esta es otra otra muestra más luego voy a poner una cosa que salió en Reino Unido que aquí no sé si pasará alguna vez y es esta de aquí bueno la cuestión comenzó a ser tan comenzó a ser tan sensible ante la opinión pública que la comisión presupuestaria del Parlamento Británico llamó a capítulo llamó citó expresamente a los directores financieros de Starbucks Google y Amazon para que explicaran por qué teniendo una gran cantidad de ventas allí en Reino Unido no estaban pagando su parte entonces aquí sale un poco bueno pues la referencia a esa esto tuvo lugar ponerlo en contexto esto fue prácticamente hace un año en diciembre del año 2012 bueno pues los tres directores financieros comparecieron ante el Parlamento Británico tratando de explicar por qué esto era así el de Starbucks y el de Amazon más o menos entre que pidieron disculpas bueno la entrevista lo detalla quedaron como más reconociendo que había algo que no cuadraba en cambio Google explicó que ellos tenían la bueno pues el objetivo de reducir costes que eso se lo debían a sus accionistas y que el tema fiscal era un coste más y que por tanto el ideal estructuras que minoraran los costes fiscales que además estructuras que estaban dentro de la legalidad todo lo que os ha explicado Beatriz se aplica a este caso todo es legal entonces bueno pues que por qué que por qué tenían que pagar más impuestos que lo que legalmente les correspondía y finalmente me voy al al mercado español que ha pasado aquí os voy a comentar el caso de Google que es curioso y el de Amazon mirad aquí tenéis el caso de Amazon no sé si habéis empezado a comprar ya a Amazon España creo que fue hace dos años ¿no? cuando Amazon.es empezó a funcionar aquí bueno el caso de Amazon os lo comento rápidamente es un caso Amazon se dio de alta en España como empresa hace como tres años el objeto social de Amazon era la compraventa por internet de bueno pues de muchos bienes y bienes fundamentalmente bueno Amazon cambió su objeto social a el de prestación de servicios de carácter de soporte corporativo ¿por qué lo hizo? pues porque en vez de facturar las compras que hacíamos nosotros en Amazon.es desde España comenzaron a facturarlas comenzó a facturarlas la empresa que Amazon tiene en Luxemburgo la razón es localización es decir si comentaba Beatriz lo comentaba ya antes es muy sencillo tú buscas un territorio de baja tributación colocas ahí el mayor número de ingresos posibles y tienes por lo menos una parte del coste resuelto en este caso es Luxemburgo yo he hecho también un poquito las cifras os las comento un poco para que os hagáis una idea lo mismo hace Amazon UK que Amazon España es de la misma estructura en Reino Unido la cifra de ventas el año 2011 fue de 3.350 millones de libras lo que pagó en ese mismo año ahí en Reino Unido fue de 1.800.000 libras es decir eso es lo que os decía nada nada si calculáis un margen del 40 yo lo he vuelto a hacer me sale un 0,001 de impuestos sobre sociedades efectivo entonces bueno esto lo hacen en Luxemburgo hay veces que no utilizan paraísos fiscales directamente porque los paraísos fiscales hay veces que están mal vistos por los convenios para evitar la doble imposición o por los propios estados entonces utilizan estados que están de medio camino entre una tributación normal y una tributación nula como puede ser la estructura que utiliza Google en Bermudas y voy al caso de Google Google hace un poquito lo mismo que está haciendo Amazon pero se corta menos es decir lo que hace es directamente Google tiene una estructura como si dijéramos de tres patas la entidad que opera por ejemplo en Reino Unido como la que opera en España son estructuras que solo ingresan en concepto de servicios de apoyo de servicios de gestión es decir todas las comisiones los servicios publicitarios que ingresa Google que es de lo que vive no ingresa ya sabéis directamente de los que usamos los motores de búsqueda todo eso lo factura Irlanda Irlanda tiene ya sabéis una estructura de bueno pues un coste fiscal a efectos del impuesto muy bajo del 12% entonces la mayor parte lo factura Irlanda pero a Google no le basta con reducir el tipo del 25 al 12 ¿qué hace? vacía fiscalmente la entidad de Irlanda mediante la facturación que le hace la central de Google en Bermudas Bermudas lo que hace es facturarle por royalties este es otro de los conceptos que os comenté de precios de transferencia clásicos factura Irlanda por royalties e Irlanda queda vacía prácticamente del ingreso que recibía por la facturación de los ingresos de Google esto en una de las no sale perdonad no se termina de cargar el caso de Google en España es este es curioso porque Google ha sido objeto de inspección fiscal en Google ha estado Hacienda hace muy poco hace año y medio terminó la inspección aquí esta es la noticia este es el titular respecto a Google en general la inspección estuvo en Google y bueno pues esto es un poco más para que os hagáis una idea de lo que están haciendo es legal en el fondo pues se vuelve a plantear que los precios de transferencia son muy difíciles de valorar el criterio fiscal en España y entiendo que es en otros muchos países es que los precios de transferencia entre las compañías de distintos países se tienen que valorar a precio de mercado ¿qué ocurre? pues lo hemos comentado ya hay veces que es muy difícil demostrar que un precio de transferencia no es de mercado sobre todo cuando a lo mejor no tienes bienes o servicios homogéneos en el mercado para comparar con los que tú estás facturando entonces bueno aquí tenemos esta noticia no sé creo que no salía antes es un poco también esto ya va a lo que es cifras globales tanto Google Apple como Microsoft estas están ya sabéis que son empresas estadounidenses cuyos headquarters o casa central los tenéis allí ¿qué pasa? pues al montar la estructura de su expansión en Europa lo que hacen siempre es esto elegir los precios de baja tributación y elegir la estructura de los precios de transferencia para tributar donde más fácil les sea y ya por último me han pedido que comente básicamente esta diapositiva ya os lo ha comentado simplemente es cuáles son los instrumentos para planificar fiscalmente claro yo aquí pongo evasión fiscal cuando la planificación es evasión o cuando la planificación fiscal es legal lícita y aconsejable eso es una línea que hay veces que es difícil de trazar pues básicamente ya lo hemos comentado localización o sea localizar o bien la producción o bien la distribución o bien la gestión en un lugar determinado territorios de baja tributación o incluso paraísos fiscales ya lo habéis visto utilizando precios de transferencia para mover los ingresos y los gastos y finalmente el tema de los convenios ¿qué son los convenios? esta sería simplemente que sepáis hay acuerdos bilaterales entre dos estados por medio de los cuales un estado está interesado en conseguir que al invertir en otro estado y al traerse de vuelta el resultado de esa inversión esas rentas esos flujos de rentas no tributen en el estado fuente donde invirtió es decir o que no tributen en el estado donde van a parar que es el estado de residencia del inversor estos convenios básicamente lo que hacen es repartirse la tarta de la tributación de los distintos tipos de renta y bueno pues nosotros tenemos convenios por ejemplo esto os lo comento para que tenemos convenios muy favorables por ejemplo con Hungría a la hora de que los cánones que nosotros pagamos o cobramos a empresas que están allí establecidas solo tributen en fuente entonces esto es muy interesante porque si tú quieres invertir en una empresa que se dedique a básicamente licenciar propiedad intelectual a lo mejor te conviene colocarla en un país con el que España tenga un tipo de convenio como este entonces bueno pues esto es un poco todas las herramientas la pregunta siempre que queda en el aire es todas estas operaciones que parecen que son legales están amparadas en una ley y están amparadas en la justificación de reducir costes pues en qué medida esto pues no roza lo que llaman los británicos inmoralidad que bueno no sé si los españoles nos plantearíamos esa palabra porque para estas cosas tenemos más prejuicios pero yo yo sí que plantearía la palabra inmoral entre interrogantes en el debate si es que eso es posible nada más por mi parte muchas gracias bien pues muchas gracias Neymar y tenemos entonces ahora Sofía Sofía Borgia la profesora Sofía Borgia que va a hablar sobre los maravillosos fiscales y la fiscalía de la ciudad de Europa bueno pues buenos días y gracias a Tomás por haber invitado a participar en esta mesa redonda estoy aprendiendo mucho de todos y bueno yo creo que a la vista de lo que han dicho todos mis compañeros y especialmente mis dos últimas compañeras en lo que a mi parte se refiere creo que no nos quedará duda ninguno de de la necesidad que hay de cambiar las normas internacionales fiscales tributarias o por lo menos a mí me parece que hoy por hoy es necesario cambiar estas normas estas normas de tributación bien ahora mismo como lo que acaban como nos acaban de explicar tanto Beatriz como Zulema lo que tenemos es un bueno pues es una situación como de de competencia interestatal entre entre los estados por atraer los capitales extranjeros y muchas veces a través no solo de deducciones impositivas sino como han explicado ellas esto ha generado una serie de vacíos legales que han aprovechado las grandes empresas y las grandes multinacionales precisamente para eso para bueno pues para reducir al mínimo a la mínima expresión su cuota tributaria ¿cómo lo han hecho? pues como han explicado ellas a través de bueno pues voy muevo aquí que he tenido ingresos y que es un territorio donde genero ingresos pero que tiene una alta tributación me lo llevo a un lugar donde o como decía el Zulema la tributación es muy reducida o es prácticamente en un lugar y hablaremos de paraíso fiscal es decir este cambio y todo este cambio de este traslado como comentaba Beatriz de utilidades sobre todo de intangibles que comentaba ella y de servicios financieros que se prestan entre las empresas de intereses como decía Zulema lo que da lugar es a una tributación vamos a una distribución en mi opinión absolutamente injusta del ingreso o sea la distribución del ingreso tributario ahora mismo no es justa y desde luego en mi opinión tampoco es ética ¿qué debería qué se están diciendo? ¿cómo se está movilizando esto? bueno ya hay muchos autores que lo que dicen es que la OCDE debería unirse con el grupo de expertos de Naciones Unidas con el Banco con el Fondo Monetario Internacional y cambiar este sistema que tenemos actualmente de competencia entre estados por hacerlo derivar a un sistema de cooperación entre estados de cooperación internacional y transparencia fiscal porque actualmente lo que está pasando a raíz de todo lo que se ha comentado ya en esta mesa es que se está evidentemente erosionando la base impositiva de muchos países muchos de ellos europeos y esa erosión de la base impositiva tiene consecuencias y consecuencias importantes muchos estados están viendo como su recaudación se está viendo mermada precisamente por este tipo de políticas por este tipo de ingenierías fiscales contables políticas tributarias agresivas como comentaba Zulema y esto tiene consecuencias consecuencias directas en la financiación del gasto público de estos países claro han saltado todas las alarmas en este momento en el que estamos en crisis económica la recaudación es mínima los gastos públicos son muy grandes y encima vemos como de forma y voy a entrecomillar legal este tipo de empresas grandes empresas y multinacionales dejan de tributar donde están generando los ingresos otra consecuencia de esta erosión de la base jurídica y que está íntimamente relacionada con la anterior es bueno si recaudamos menos porque además estas grandes empresas están deslocalizando su tributación y la están llevando a otros sitios donde es más barato pues vamos a hacer mayor presión fiscal sobre los que tenemos aquí sobre los residentes nacionales y eso genera situaciones de desigualdad en tercer lugar y en mi opinión de las más graves esto implica esto supone una competencia absolutamente desleal para todas aquellas pequeñas y medianas empresas empresas familiares que tributan y que operan solo en territorio nacional y que no pueden beneficiarse de todas estas ingenierías y todas las actividades ingeniería fiscal y todas estas operaciones contables de las que se benefician ellos y en último como última consecuencia y no menos importante para mí toda esta publicidad aceptación no aceptación pero sí publicidad y como interiorización de que esto es así de que esto es legal y de que estas grandes empresas pueden beneficiarse y tributar reducir su cuota tributaria a la mínima expresión genera un descrédito de todo el sistema tributario en el resto de la población civil que en mi opinión hace un flaco favor a la lucha contra el fraude fiscal que la sensación que tenemos todos los demás al ver que esto bueno es que es legal es que estamos como en una situación de impotencia o de inseguridad jurídica no voy a decir inseguridad jurídica porque sabemos lo que hay pero realmente la sensación es de es de decir bueno pues vamos a defraudar a todos que no es fraude porque como estaba diciendo Zulema es en realidad si lo hacen bien lo que hacen es eludir lo que pasa es que seguramente de eso no nos enteramos terminan evadiendo bien todo esto a preocupar claro en el momento que los estados han sentido como se les vaciaban las arcas públicas el G20 rápidamente preocupado precisamente por esta erosión de la base imponible y por el traslado de utilidades que han cometido mis dos compañeras lo que lo que hizo en 2012 fue decirle a la OCD por favor vamos a ver como solucionamos esto y la OCD recogiendo el guante en el 2013 presentó dos documentos con el objetivo de dar solución a este problema el último de esos documentos es un plan de acción que se ha estado ya analizando en la última reunión del G20 en septiembre de 2013 en San Petersburgo y es un plan de acción concreto con 15 medidas de acción muy concretas y además de tener 15 medidas de acción muy concretas lo que tiene ya es un plan plurianual de diseño y de cómo se van a ejecutar las distintas medidas o sea que el empeño parece que es serio no voy a nombrar aquí cuáles son las 15 líneas de actuación pero sí voy a nombrar las que me han parecido más importantes y además vais a ver que guardan relación en donde han puesto los acentos tanto Beatriz como Zulema la primera línea de actuación tiene que ver con fiscalidad con fiscalizar de verdad cómo le ponemos puertas a esta economía digital a todo el mercado que está generándose vía internet pues me gustaría no sé cómo lo van a hacer pero realmente es complicado no sólo por una cuestión de decidir dónde está el establecimiento permanente que es como decía Zulema imposible es una cuestión de saber identificar a los sujetos pasivos de saber identificar cuál es el hecho imponible o sea el trabajo que tiene aquí por delante el grupo de trabajo porque ya se han hecho grupos de trabajo que tenga que abordar este tema es ingente pero es fundamental no sé cómo en qué quedará finalmente bueno hay catedráticos de tributario que lo que dicen es que no es posible o sea que van a tener que dejar o sea no es posible sin dañar el libre comercio sin tapar sin delimitar y capar un poco el libre comercio por internet ya veremos otra cuestión muy relacionada a otra línea de acción importantísima es los cambios en las reglas de valoración de determinación de los precios de transferencias es decir las reglas que tenemos lo que dice la OCDE no valen y sobre todo lo que tiene que ver con intangibles y prestación de servicios financieros entre empresas del grupo tiene que cambiar o sea van a estudiar a ver qué criterio de determinación de precios de transferencias se les ocurre que evite o que reduzca el impacto de lo que está pasando ahora mismo otra línea de actuación importante que tienen marcada tiene que ver con las modificaciones de los convenios de una imposición de los que hablaba Zulema en realidad lo que dice la OCDE es bueno el convenio de imposición sí siempre que nos sirva para evitar el fraude fiscal y evitar una doble imposición no para que sirva de doble exoneración ella misma tú misma comentabas que tenemos algunos tratos de favor y entonces lo que están diciendo es si es así vamos a cambiar el modelo y a lo mejor tenemos que derivar a modelos no tanto bilaterales como multilaterales bien otra línea de actuación la última que quería comentaros tiene que ver precisamente con lo que ya se ha comentado es decir les parece ahora mismo la erosión de la base imponible está sufriendo se está llevando a cabo fundamentalmente mediante deducción de intereses y otros gastos financieros es decir la posibilidad de lo que hablábamos de que préstamos híbridos es decir entre varias empresas de un grupo yo te presto entonces esto se entiende como que te pago intereses y estos son deducibles en mi territorio pero tú en tu territorio se entiende que lo que recibes son dividendos y justo en tu territorio que lo hemos pensado muy bien porque claro para eso tenemos pues justo en tu territorio los dividendos están exentos que fenomenal no vamos a limitar la deducción de gastos financieros para evitar la erosión de la base imponible de forma tan grave en esto ya se ha puesto a trabajar también la Unión Europea y ya se ha puesto de hecho está prevista la modificación de la directiva sobre compañías matrices y subsidiarias precisamente para evitar esto ya en la Unión Europea están todos los estados que se vamos el éxito ¿qué va a pasar con este? vamos a ver para luego hay otros perdona quería decir otra cosa antes de lo que dicen hay muchos autores que lo que dicen bueno para que este plan de verdad funcione debe haber medidas complementarias que se lleven a cabo al mismo tiempo debe debe instaurarse un sistema de libre de información de intercambio de información automático y debemos establecer una plataforma multilateral para implementar de verdad este cambio de intercambio de información entre países además debe haber una divulgación pública de cuáles son los ingresos de las empresas y no solo de cuáles son los ingresos de las empresas sino que tiene que haber registros públicos donde se vea quienes son los beneficiarios de esas empresas y ya para terminar decía Beatriz claro es que esto la mitad de las cosas que con precios de transferencias no se ven las agencias tributarias las desconocen y dicen estos autores no 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 además debe haber informes combinados país por país a las autoridades tributarias donde se sepa cuáles son las vamos donde han tributado cuáles son las transferencias que se han hecho cuánto han tributado en cada país tienen que ver las cuentas consolidadas tienen que saber cuántos empleados tiene esa empresa cuántos son los activos fijos etcétera todo esto el papel todo lo aguanta ya veremos bien en realidad cuál va a ser la trascendencia que va a tener o sea la aplicación hasta dónde va a llegar el plan de acción que ha puesto en marcha la OCDE y que parece que de momento cuenta con el apoyo de muchos países pues el éxito yo entiendo que radica que entren en igualdad de condiciones todos los países posibles no sólo países desarrollados sino en vías de desarrollo y bueno no sabemos hasta dónde llegará pero lo que sí podemos prever es que se avecina en los dos próximos años una auténtica revolución en lo que a la fiscalidad internacional se refiere precisamente porque les han tocado donde más les duelen en la cartera y entonces se van a poner a funcionar por último quería perdonarme porque me estoy saltando toda la presentación que me ha costado mucho hacer y bueno y quería tenía pendiente hablar de un momentín de los paraísos fiscales en realidad es un instrumento más que ya comentaban anteriormente pues que utilizan las empresas para eso para deslocalizar los beneficios y mandarlos donde o es baratito o es casi inexistente una definición única de lo que es un paraíso fiscal no tenemos es un territorio que tiene una fiscalidad muy atractiva muy baja para los no residentes es decir mantiene una tributación dual una para los nacionales para los que viven allí y otra para los capitales extranjeros que van allí ¿dónde encontramos paraísos fiscales? pues en países donde no existen recursos naturales donde no existe una gran tejido empresarial sino que lo que hacen es bueno pues viven de la captación de divisas y del entramado financiero que esto genera alrededor como comentaba Zulema es muy difícil o diferenciar entre un paraíso fiscal o un país con baja tributación es decir donde está la línea que marca pues en realidad listas de paraísos fiscales hay mil cada uno hace la suya la OCDE ha hecho una España tiene otra cada uno pone el límite donde le parece y conforme estos países van firmando acuerdos de transparencia y acuerdos de doble imposición pues se les va sacando de las listas negras pero bueno además de una baja imposición pues son países cuyas características son una gran opacidad es decir nunca se sabe no es posible conocer los nombres de los titulares de esas empresas ni esas cuentas bancarias no facilitan información jamás no tienen ningún tipo de transacción de información no firman convenios bilaterales es decir la opacidad es tremenda tanto que que incentiva a no declarar o sea es delito tener dinero en un paraíso fiscal no lo que es delito vamos lo que está mal es no declarar ese dinero pero claro si nadie sabe que lo tengo allí es que es la verdad y esto yo lo hablaba con Tomás el otro día cuando el gobierno sacó la amnistía fiscal yo le dije mira Tomás Tomás no es que me parezca mala idea es que yo me pongo en la situación que ya me gustaría pero no tengo no estoy en el caso pero yo tengo dinero allí y nadie sabe que lo tengo y no lo voy a traer es que no lo voy a traer por muy barato que me salga entonces era buena idea estaba bien la idea pero no sé si era efectiva es lo que pasa entonces por eso está bien que nos hayamos que nos empecemos a poner de acuerdo a nivel internacional para que esto se acabe y haya transparencia fiscal de verdad y cooperación internacional bueno y por último ya con esto termino creo que termino con esta claro nuestro país y otros muchos países se han establecido para intentar evitar estas situaciones han establecido en sus impuestos medidas antiparaíso fiscal que son efectivas pero es como poner puertas al campo es dificilísimo porque para eso tienes que saber que eso viene de un paraíso fiscal que es lo que estábamos hablando hace un momento y bueno pues desde mi punto de vista ético no nada más muchas gracias muchas gracias Sofía y me llega el turno a mí yo voy a pasar dos cosas primero que voy a ser espero que soy capaz de ser breve y segundo que voy a ser polémico cosa que por otro lado me caracteriza vamos a ver yo quiero hablar de la de la ética y de la legalidad desgraciadamente la ética y la legalidad deberían ser dos dos conjuntos absolutamente idénticos deberían ser de forma que todo lo ético fuese legal y todo lo legal fuese ético desgraciadamente no es así desgraciadamente hay cosas que son legales pero no son éticas por ejemplo pongo un ejemplo que a mí me parece el aborto hay cosas que son éticas pero no son legales una una comadrona que se niega a participar en un aborto está haciendo algo que yo creo que es ético pero está fuera de la legalidad española porque no tiene derecho a la objeción de conciencia por tanto es ético que se niegue pero no es legal luego hay otras cosas que son afortunadamente la mayoría que son legales y que son éticas lo contrario sería un desastre y luego hay otras cosas que no son ni legales ni éticas entonces yo voy a aplicar este esquema a dos temas al tema fiscal por un lado y el tema los dos temas acaban siendo fiscales pero el tema fiscal por un lado en cuanto a pago de impuestos y otro al tema de paraísos fiscales empiezo por paraísos fiscales vamos a ver a mí empiezo por decir todo lo que sea opacidad me parece que va contra la ética cuando tú eres lo de que haya luz y caquígrafos es casi casi algo todas estas cosas siempre son como muy opinables porque hay una intimidad que es distinto pero en temas económicos todo lo que sea opacidad es en sí mismo en sí mismo creo que va contra la ética y en segundo lugar es una puerta abierta a entrar en actividades absolutamente ilegales yo creo que la opacidad simplemente de saber lo que yo tengo es una parte a lo mejor de la intimidad pero en cuanto de ninguna manera se puede saber lo que yo tengo nadie lo puede saber ni siquiera el fisco pues es muy fácil que yo caiga en la tentación de hacer operaciones o de hacer cosas cuando digo yo no me refiero a mí de hacer cosas que no son legales por lo tanto en todo lo que se refiere en todo lo que los paraísos fiscales y las prácticas que puedan seguir determinadas compañías tengan de opacidad yo creo que sean legales o no sean legales no son éticas yo soy a veces muy al pan pan y al vino vino y lo blanco blanco y lo negro negro entonces todo lo que tenga ahora paraísos fiscales en lo que no tenga que ver con la opacidad por ejemplo vamos a hablar un poquito del tema de la doble tributación imaginemos que yo invierto dinero en un país que no tiene acuerdo para que no haya doble tributación entre España y ese país yo invierto allí y gano un dinero y pago impuestos en ese país si no hay acuerdo de doble tributación cuando traigo el dinero a España tengo que volver a pagar por segunda vez impuestos afortunadamente tengo que decir esto es una cosa que creo que honra a los legisladores españoles en España eso no es así en España aunque España no tenga otro día me lo estuvo comentando Sofía aunque España no tenga un acuerdo de libre tributación de evitar la doble tributación porque se habla de acuerdos de doble tributación es al revés es acuerdos para evitar la doble tributación porque pagar dos veces no creo que se considere que sea una obligación que ello deba tener entonces en la medida en que no hay acuerdos para evitar esa doble tributación España ha dicho una cosa si un residente español gana dinero en un país paga impuestos en ese país y ese país no tiene acuerdo de doble tributación con España cuando se trae el dinero a España se considera que se le desgrava esos impuestos que ha pagado en ese país eso ocurre aunque no haya un acuerdo de doble tributación y eso honra al mismo deber al legislador yo no soy un jurista pero me parece que eso honra al legislador español porque es evitar una cosa que de suyo no es correcta que es pagar dos veces por lo mismo ahora hay países que no tendrán esa legislación que tiene España entonces un país que no tenga esa legislación si un ciudadano de ese país invierte en un país donde no haya acuerdo de doble tributación paga impuestos allí y cuando se trae ese dinero a su país o cuando no se lo trae en ese mismo momento paga impuestos por lo mismo en su país a mí esto no me parece justo luego como todo en esta vida quien hace la ley hace la trampa y siempre se puede buscar pero eso que yo tenga que pagar dos veces por lo mismo en un país y en otro no me parece justo y por lo tanto en lo que los paraísos fiscales puedan tener no para fomentar la opacidad sino para fomentar un trato justo a las inversiones de una persona que se va a ver obligado si no hay acuerdo de doble tributación se va a ver obligado tarde o temprano a pagar dos veces pero que prefiera pagar tarde que temprano me explico si yo invierto en un país donde no hay acuerdo de doble tributación y allí pago impuestos si yo me lo traigo a España o si entonces en ese mismo momento pago mientras que si lo tengo en un paraíso fiscal pago cuando me lo traigo a España yo tomas al faro insisto opacidad me parece que todo lo que fomente la opacidad de una manera u otra acaba yendo contra la ética evitar o retrasar el hecho de tener que pagar dos veces por lo mismo a mi me parece correcto por lo tanto ético el hecho que va a ser polémico y a lo mejor ya en esto ya lo soy luego en el curso en el tema del coloquio pues cada uno puede decir lo que parezca voy al siguiente tema más espinoso todavía que es el de la la fiscalidad agresiva las estrategias fiscales agresivas a ver yo entiendo que Inglaterra no diga es que paga muy poco en Inglaterra pero quiero decir una cosa vamos a ver es que esto es muy complicado y hay que las empresas estas empresas no es que no paguen impuestos no lo pagarán en Inglaterra pero lo pagarán en otro sitio y lo que hacen es buscar la legislación buscar el sitio donde los tipos impositivos son más bajos y a mí eso siempre y cuando no se hagan prácticas de opacidad o prácticas de falta de transparencia o prácticas de falta de información o de ocultación de la información a mí eso debo decir que me parece bien seguramente estoy yendo contra pero me parece bien porque me planteo dos cosas primero quien fija el tipo lo que se está buscando evidentemente es poner más beneficio siempre y cuando los precios de transferencia y luego volveré sobre ellos estén bien fijados y luego volveré sobre este punto quien fija los tipos impositivos quien hace la ley la ley la hacen los estados señor legislador si usted quiere que no hagan que no ocurran determinadas cosas haga la ley bien hecha que es difícil hacer la ley bien hecha bueno pues esfuércese en hacer la ley bien hecha segundo quien fija los tipos impositivos los tipos impositivos los fija cada estado y normalmente normalmente unos tipos impositivos altos suelen llevar aparejado un altísimo gasto público a veces absolutamente magnífico en sanidad para volveré sobre esto y otras veces no tan magnífico en clientelismo en despilfarro en muchísimas otras cosas pero incluso cuando es en temas perfectamente lícitos en sanidad a mí me encantaría que la la sanidad gratuita fuese universal para todo el mundo pero resulta que a lo mejor hay países países de la Unión Europea que dicen hombre somos partidarios de que los ciudadanos de ese país contribuyan más de su bolsillo a la sanidad y otros que dicen no aquí va a ser la sanidad gratis para todo el mundo a lo mejor otros países dicen no para la gente menos favorecida sí que sea gratis pero no para todo el mundo entonces el país que tiene mayor gasto sanitario porque es muy bueno dar a los ciudadanos mayor cobertura sanitaria claro necesita cobrar los impuestos pero está habiendo una injusticia de base que es el ciudadano del país donde hay menos cobertura sanitaria tiene al mismo tiempo menos impuestos o sea puede tener menos impuestos y aquí tenemos que poner más impuestos como en determinados países tienen que poner más impuestos porque su gasto su gasto público de una manera u otra es mayor entonces yo creo que los estados deben competir la competencia es buena y los estados deben competir en qué pues en la austeridad ojalá ojalá no haya que ser ojalá todos los países puedan tener todas las coberturas sociales máximas para todo el mundo bajo toda circunstancia ojalá cuando eso llegue perfecto pero mientras eso no llegue los países deben competir y el país que decide no competir en eso no puede pretender no competir en eso y competir en que teniendo un tipo impositivo más alto porque no quiere competir en eso las empresas decidan poner su beneficio insisto si el beneficio se pone ya la volveré sobre ello con precios de transferencia fraudulentos entonces por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que no es ético pero siempre que no sea con precios de transferencia fraudulentos usted no se puede quejar baja el tipo impositivo es que no puedo ¿por qué no puede usted bajar su tipo impositivo? porque es que tengo muchos gastos disminuya los gastos es que no puedo ¿por qué no puede usted disminuir los gastos? porque tengo una clase política que no me lo permite o porque pretendo tener unas ventajas sociales mayores que otros países del mismo club donde yo estoy pues oiga lo uno lleva al otro entonces yo creo que los estados deben competir voy a los precios de transferencia vamos a ver estoy convencido que sobre todo en la mayoría los casos en la mayoría en la inmensa mayoría de los casos los precios de transferencia se pueden perfectamente definir a precios de mercado y no son hay casos en los que son no son nada difícil no es especialmente difícil hay casos en los que sí sí es especialmente difícil pero yo que no soy jurista y seguramente aquí todos mis colegas menos Beatriz que sí lo son me podrán me podrán dar dar caña después hay un dicho jurídico que dice un aforismo que dice nule pena sin el eje o sea usted haga una ley tipifique una ley y cuando usted tenga tipificada una ley si yo vulnero esa ley usted hace lo que tenga que hacer pero no me diga que como a usted le cuesta mucho hacer la ley me va también podemos hablar de la presunción de inocencia va usted a aplicarme por una cosa que no está tipificada ni está claramente definida diciendo que es la estrategia fiscal agresiva me va a decir que tengo que pagar una multa por la diferencia entre lo que he pagado y lo que usted sin saber muy bien por qué porque yo estoy cumpliendo con la legalidad fiscal lo que usted piensa que yo debería pagar hay leyes donde he puesto antes la ley del aborto donde es muy claro donde la legalidad y la ética es muy claro al menos para luz donde la legalidad y la ética pueden ser conjuntos disjuntos o conjuntos con mucha parte que no sea común pero hay otras cosas que no el límite de velocidad por poner otro ejemplo en esta carretera se puede circular a 120 en realidad yo le he visto a usted la intención de que iba a 110 pero yo creo que usted ha levantado el pie del acelerador cuando ha visto el radar entonces le voy a multar hombre no me parecería entonces yo creo que la cosa el tema es difícil entonces yo creo que ¿a qué me sentiría yo éticamente comprometido bueno me sentiría éticamente comprometido a poner precios de transferencia justos reales yo tengo me puedan controlarme o no puedan controlarme yo tengo el deber ético interno porque el deber ético es un deber ético es interno yo tengo el deber ético interno de poner precios de transferencia justos no voy a entrar si lo que hace Google o lo que hace Facebook es o no es justo pero si no lo es no será ético lo que están haciendo si lo es es ético el problema está en los precios de transferencia son éticos entonces todo todo lo que sea vulnerar la presunción de inocencia y vulnerar el poner sanciones o tomar acciones punitivas por cosas que no están tipificadas puede parecer a corto plazo positivo pero es a largo plazo relativo entonces vuelvo a los paraísos fiscales con un tema de la ética decía Sofía yo si tuviese dinero en un paraíso fiscal porque lo hubiese tenido ahí por lo motivo que sea yo creo que tendría la obligación pueda o no pueda hacerlo yo tendría la obligación legal de declarar ese dinero la obligación perdón legal no la obligación moral y además legal pero Sofía decía pero bueno tiene legal pero como no te pueden como no te pueden pillar yo creo que me puedan o no me puedan pillar yo tengo la obligación moral porque la opacidad he dicho que me parece poco ética ahora lo que me parecería mal por trasladar el tema es que me digan señor Alfaro yo no tengo ni un duro cuando pongo el ejemplo de primera persona del singular que nadie piense que estoy hablando de mí mismo señor Alfaro yo creo que usted tiene cara de que usted debe tener mucho dinero en las islas Caimán entonces por si acaso tiene usted mucho dinero en las islas Caimán le voy a poner a usted una multa de 50.000 euros hombre demuestre que yo tengo dinero en las islas Caimán es que no puedo ¿no? entonces vuelvo al mismo legalmente pueden no pueden no tener medios para pillarme éticamente yo tengo que comprometerme éticamente siendo transparente en el tema de los paraísos fiscales y si soy la empresa que sea Google o una empresa que tiene una fábrica en Alemania y vende en España Mercedes que a lo mejor es una pues poner precios de transferencia justos si no los hago no estoy siendo poco ético no por aprovechar la legislación que hay sino por engañar a la legislación que hay poniendo precios de transferencia injustos ¿me pesquen o no me pesquen? y yo no sé si ha sido suficientemente claro suficientemente breve o suficientemente polémico pero yo me callo aquí y como ahora hay turno de preguntas pues y por supuesto estoy dispuesto a recibir cualquier tipo de crítica de mis colegas juristas que seguro que se han rasgado la vestida diciendo ¿qué barbaridades jurídicas ha dicho Tomás? pues que me las diga que me los digamos Gracias por ver el video.